¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy desnudo? Oye, ¿qué significa esto? No lo sé, acabo de despertar. ¿Estas cuchillas? Quien sea que nos puso aquí trata del ki. ¿Qué? ¿No? Tenemos que escapar pero debemos ser muy precisos y esperar a que las cuchillas se activen. confía en mí que estás de mente salta cuando yo salte pero que acaba de pasar